Amigos, tal y como les había anunciado esta noche, conversamos en exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias con el Canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez. Canciller, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un placer de nuevo, Roberto, estar contigo y tu audiencia. Gracias. Sé que tiene una agenda bastante apretada, que comenzó hoy, por cierto, muy temprano en una reunión que presidió Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y donde estaba República Dominicana a través de su canciller. ¿Qué se abordó allí? Sé que es un tema en seguimiento incluso desde el año pasado. Sí, el gobierno de Canadá ha estado muy activo desde el año pasado en el sentido de cooperar con Haití, de encontrar una solución a la situación haitiana. Desde el principio se hablaba de que tal vez Canadá podía participar o tal vez hasta liderar la fuerza multinacional que se viene planteando desde hace ya cierto tiempo. Eso no ocurrió. Sin embargo, Canadá ha continuado con su apoyo a la situación en Haití. Le ha suministrado equipos, armamentos y además ha estado dando apoyo político y tratando de generar consenso alrededor exactamente de la resolución que aún falta para crear esa fuerza multinacional. Esa reunión de hoy en la mañana, en la cual el primer ministro Trudeau estuvo presente todo el tiempo, hora y media, fue una discusión, un debate y una oferta de varios países de compromiso de participar. ¿Cuáles de ellos? Bueno, Kenia, que estuvo presente y que ya ha dicho el presidente de Kenia, de que están dispuestos a participar en esa fuerza de una manera importante, pero también países de CARICOM. Esta mañana, en esa reunión, varios de esos países, como Jamaica, Bahamas, también confirmaron su intención de participar en esa fuerza. De hecho, ya se ha dicho que el propio Estados Unidos, por intermedio del propio presidente Biden, ha dicho que tiene interés y ha estado trabajando, creo que con Ecuador, en presentar la resolución definitiva al Consejo de Seguridad. Sería bueno explicarle a nuestra audiencia cómo es ese proceso, porque la gente piensa que es muy fácil. Todo el mundo está interesado en ayudar en Haití, pero ¿cómo se hace? ¿Por qué tiene que pasar por el Consejo de Seguridad? ¿Qué implica que el Consejo de Seguridad le dé el visto bueno a esa misión? Va comandera de la ONU. ¿Cómo iría esa misión a Haití? Mira, hace dos años, exactamente, en septiembre del 21, cuando el presidente hizo su discurso enérgico aquí en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ese momento, el Consejo de Seguridad estaba por cerrar la oficina de Naciones Unidas en Haití. A partir de ese momento, como he dicho en varias ocasiones, la ofensiva diplomática dominicana, con el presidente llevando la voz cantante en todo momento, hemos logrado revertir esa posición. ¿Cómo? Se han adoptado, por ejemplo, tres resoluciones. Dos el año pasado, la 2645 y la 2653, y otra este año, la 2692. ¿Qué dicen esas resoluciones? Principalmente tres cosas. Uno, creó un comité de sanciones y un grupo de expertos de ese comité de sanciones para establecer sanciones a aquellas personas o entidades que estén financiando a las organizaciones criminales en Haití. Hace unos días atrás, ya le presentaron al embajador de Gabón, en el Consejo de Seguridad, la lista de las personas que están sugiriendo que el Consejo de Seguridad, para el cual adopten sanciones. Así que de aquí a poco, un tiempo, se va a conocer esa lista. Esa es una de las patas de las tres. Otra es crear mecanismos para evitar el tráfico de armamentos y municiones a Haití. En eso se está trabajando y eso es esencial, porque mientras las pandillas, las organizaciones criminales, continúen siendo alimentadas de esa forma, pues todo se va a hacer más difícil. Pero esa es la segunda pata. Y la tercera es la creación de la fuerza multinacional. El secretario general, en una de las resoluciones, fue instruido a presentar al Consejo de Seguridad un plan de acción para llevar a cabo. Así lo hizo, lo sometió, y eso es lo que se está conociendo ahora, cómo organizarla, cuáles van a ser los términos de ese mandato. Ecuador, como tú señalas, Ecuador y Estados Unidos, que son los que llevan el tema Haití en el Consejo de Seguridad, ya han presentado a los miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución que está siendo negociado. Hubo ahora, de parte de algunos miembros del Consejo de Seguridad, oposición a que esa resolución se conociera antes de la Asamblea General. Entonces, lo más probable es que la semana que viene, o a más tardar la siguiente, ya esa resolución se ponga a un voto en el Consejo de Seguridad, en la cual ya se cree definitivamente esa fuerza de seguridad. Lo que no sabemos ahora son los términos de ese mandato, pero está de aquí a ley de un out. De unos días, de unas semanas. Usted mencionó el secretario general y el mandato que tiene ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente de la República, Luis Abinader, y usted se reunieron con el secretario general. ¿Qué se abordó allí? Me imagino que el principal tema debe haber sido Haití. ¿Ese y qué otros temas? Fue el único tema en este momento. Fue el único tema y fue el secretario general retirar su compromiso con lograr esto y exactamente decir, contar desde su perspectiva, lo cercano que está ya ese momento de aprobar esa resolución. Él se siente bastante convencido y seguro de que de aquí a poco será aprobada. Y el secretario general, perdón, el presidente, le confirmó al secretario general la importancia de que el tiempo ya apremia y de que en cierto sentido, como dijo el presidente en su discurso, el tiempo se agotó. Y lo estamos viendo con la situación, lo que está ocurriendo en Haití. Ahora, ¿tuvo la oportunidad el presidente de explicarle las medidas más recientes que ha tomado República Dominicana en la frontera? Porque ha habido muchos debates y opiniones sobre eso, sobre todo la posibilidad de crear con el respaldo de ONU ciertos canales humanitarios para llevar ayuda a Haití. Mira, le explicó la situación, el secretario general lo escuchó y le agradeció esa explicación. Ahora vamos a ver exactamente cuáles son los siguientes pasos, pero el secretario general fue comprensivo hacia lo que está ocurriendo de lado y lado. Bueno, hablemos un poco del resto de las reuniones que usted en particular ha sostenido. Le he visto firmando muchos entendimientos y acuerdos y entendimientos políticos y diplomáticos y habiendo embajadas, etc. Ha sido bastante dinámica y agotadora la agenda. No quiero estar en sus zapatos. ¿Cómo ha sido a manera de resumen? Bueno, mira, eso es parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un canciller, amigo, el canciller de la India, en un momento me dijo, dice, una de las cosas fantásticas de esta Asamblea General es como un shopping mall para diplomáticos. Tú te puedes ir, hay que encontrar uno, lo haz, la da, mira que quiero hablar contigo, etc. Efectivamente, acabamos de establecer relaciones diplomáticas con las Islas Solomón del Pacífico. También con Mauritania y vamos, todavía quedan otros países con los cuales mañana vamos a firmar nuevos acuerdos. También en la reunión con Kenia, en Kenia, quedamos, el presidente de Kenia nos pidió, le pidió al presidente Abinader que abriera una embajada en Kenia y el presidente le dijo, ustedes abren una en República Dominicana y trato hecho. Así que tenemos todavía todos estos procesos y eso ha sido parte de los acuerdos que hemos, con Eslovenia, firmé con la canciller un acuerdo marco de consultas políticas, lo cual vamos a llevar a cabo pronto. Eslovenia es un país importante para nosotros también ahora porque van a entrar al Consejo de Seguridad en enero del próximo año, y que van a estar colaborando con nosotros con los temas pendientes, exactamente con el tema haitiano. También dentro de las reuniones ha habido encuentros con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sí, el presidente se reunió con el ex senador Dodd, que es el viado especial del presidente Biden para las Américas. Yo me he reunido con el subsecretario Brian Nichols, el encargado del hemisferio occidental en el Departamento de Estado. El presidente y yo también nos reunimos con Samantha Power, la directora de USAID. Así que hemos tenido reuniones en las cuales se han tratado todos estos temas también. A mí me gustaría ya por último, canciller, que usted explicara, yo sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha explicado en la prensa escrita, lo ha enviado a todos los medios. Una copia de la carta que en el año 2021 usted le envió al entonces canciller y ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, explicando un poco el resumen de una reunión que se había dado de una comisión binacional, donde se analizó, entre otros temas, el asunto del canal que se pretendía construir en la margen del río Masacre, en su entrada a territorio haitiano. Y ha habido quienes han utilizado esa carta para decir que no está del todo clara, que si República Dominicana ya había dado el visto bueno para la construcción de ese canal. A mí me gustaría que usted le explicara realmente qué dice la carta, en qué se quedó en esa reunión de 2021 en materia de este debate y discusión de esta opción hídrica que reclamaban los haitianos. Mira, entiendo hasta un poquito la dificultad para ti para también explicar hasta de qué estamos hablando. Por eso fue que publicamos una cronología recientemente también en la prensa dominicana, antes de o a la vez que publicamos la carta, de todo lo ocurrido. ¿Qué fue lo ocurrido? Primero nos enteramos en abril del 2021 del inicio o del trabajo en la construcción de este canal de una manera unilateral de parte de Haití. En ese momento, en abril, le mandé una nota al entonces ministro de Relaciones Históricas, Joseph, de Haití, pidiéndole tajantemente que pararan esos trabajos. De ahí, él pidió que se reuniera la Comisión Mixta Bilateral para considerar, para que los técnicos consideraran lo que estaban haciendo ellos, los haitianos. Muy bien, vamos a escuchar. Acordamos de que él y yo íbamos a dar las palabras de apertura. Él lo hizo virtualmente desde Haití. Eso fue el 27 de mayo del 2021. Yo lo hice presencialmente. En mis palabras, de inicio, yo dije tajantemente que tenían que detener los trabajos del canal. Los técnicos se reunieron. Y ellos acordaron cinco puntos que son perfectos, que debemos rescatar las cuencas hídricas de los dos países, etc. No era el problema. Todo gira alrededor de uno de los párrafos iniciales, que serían los declaratorios, que dice que, reconociendo los técnicos, que de acuerdo a las autoridades haitianas, el canal no es un canal de desvío. Eso es lo que dice ese documento. Ese documento no tiene ninguna fuerza jurídica. Es un documento que fue firmado por los miembros de la Comisión Mixta Bilateral como un acta de una reunión. El resumen de una reunión. De una reunión. No son los ministros de Relaciones Exteriores. No tiene, no ha pasado por el Congreso de la República. Lo que pasa es que hay personas interesadas políticamente en sacarle filo a este tema porque no conocen la materia internacional. Simplemente hacen argumentos. Bueno, en República Dominicana lo que sucede es que tenemos un exceso de abogados. Y todo abogado se cree que conoce todo. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero bueno, a partir de ese momento, yo llamo al canciller Joseph y le digo, mira, tres días después, no han parado los trabajos. Y dice, déjame consultar al presidente Moïse. Consulta al presidente Moïse. Me devuelve y me dice, el presidente Moïse dice que no van a parar los trabajos. Ahí yo se lo digo al presidente. Y en esa reunión en Palacio, el presidente dice, sal a la prensa ahora mismo. Eso fue el 31 de mayo. Y dice que si no se para, hasta que no se paren los trabajos, no vamos a volver a una mesa, a la mesa técnica. Así efectivamente dice el 31 de mayo. El 16 de junio, el canciller haitiano me envía una comunicación diciendo cómo es posible que se hayan retirado. Nosotros tenemos derecho al agua en el canal, defendiendo su posición. Y yo es entonces, ahí es que le contesto la larga nota del 6 de julio, explicando todos los motivos que lo iniciaron unilateralmente, que nunca se hizo un estudio de impacto ambiental, que no teníamos conocimiento de exactamente cuál sería la carga que generaría la construcción de un dique derivador que podría inundar a Codebi, la planta industrial, y al mismo Bajabón y Amonamín. Parte de las ciudades también podían ser inundadas, que también podría afectar a la laguna de Saladillo, aguas abajo, a agricultores dominicanos y haitianos, que aguas abajo también usan las aguas del río. Entonces, por todos esos motivos le decía que pararan la construcción del canal tajantemente. Asesinan al presidente Moïse y a raíz de eso pararon los trabajos. Nosotros no teníamos ningún conocimiento de que podían estar haciendo otro trabajo, no lo habíamos, hasta que recientemente nos volvimos a enterar de ello, y ha sido ahí entonces la reacción del presidente. Pero en todo momento hemos sido muy claros de que tenían que detener los trabajos. No, tampoco sabemos quiénes son los beneficiarios de esa obra, de ese canal. Eso es otro aspecto muy importante. Parte del derecho ambiental es saber exactamente cuál va a ser el impacto, los costos-beneficios. Tú tienes que saber quién se va a beneficiar y eso sopesarlo en relación al costo ambiental. Así que hay muchos aspectos que no están claros para nada. Y por eso es que, como ha dicho el presidente, hay que detener la construcción del canal. Canciller, la conferencia del Episcopado Dominicano ayer decía, o abogaba porque tuviese una solución este diferendo, que hay que aclarar que es por esa obra, no es un rompimiento de relaciones, no hay un problema a nivel de gobiernos, aunque aún reconocemos todas las situaciones que hay. A través de la diplomacia, estamos en capacidad de eso, pensando en la contraparte. ¿Cuánto tiempo duraría esa solución diplomática para este conflicto? Déjame sacar mi bola de cristal, Roberto. Mira, eso es exactamente donde estamos ahora. Ese es el momento difícil por el cual atravesamos ahora. Obviamente conocemos los costos que hay. Y esta no es una situación deseable desde ningún punto de vista, pero uno tiene, fíjate lo que pasa. Ese río, bueno, a ver, marcha atrás. El territorio dominicano está compuesto por el plano terrestre, las aguas adyacentes, los mares, el mar territorial, la zona económica exclusiva, y por los ríos que limitan a ambos países. Por lo tanto, el agua, el cauce de las aguas, dependiendo del caudal que nace en cada lado, debe establecer el derecho de cada parte al río. Por lo tanto, esas aguas o una parte de esas aguas es territorio dominicano, constitucionalmente hablando. Por lo tanto, eso es lo que la gente ha sentido de que se nos está, en cierto sentido, quitando algo que es nuestro, que está constitucionalmente nuestro y está en un tratado de paz, amistad perpetua, del 29, que dice, su artículo 10, como ha sido citado, que el goce de las aguas debe ser compartido, pero que deben ser consultados antes de iniciarse cualquier trabajo. Bueno, sé que tiene mucho trabajo por delante usted en esta asamblea, y en los próximos días estaremos asistiendo a la decisión ante el Consejo de los Derechos Humanos y la candidatura nuestra, ¿no? Que vamos a ganar. Dios mediante, estoy seguro. En octubre, ahora creo que es el día 10 o 11 de octubre, se va a hacer la elección acá, en la Asamblea General, y tenemos hasta ahora mucho gran optimismo, estamos convencidos de que vamos a lograr ese asiento en el Consejo de Derechos Humanos por primera vez para la República Dominicana. Así sea. Canciller, gracias mil, muchísimas gracias. Felicitarlo a usted, al resto del equipo que le acompaña, al vicecanciller Siliea, al embajador Blanco, a todo su equipo, y por el trabajo que han hecho, por el apoyo que le dan a la prensa también para poder hacer nuestro trabajo. Fíjese que usted ha dedicado unos minutos y un chismás a conversar con nuestra audiencia, y vale la pena para que conozcan cómo la diplomacia sí es parte importante del quehacer de cada día de nuestro país. Muchísimas gracias. Si yo luzco bien o en algún momento lucimos bien, eso se debe exactamente a todas esas personas que tú has mencionado. El equipo es esencial y yo solamente soy una parte pequeña visible de ese equipo. Gracias, muchísimas gracias. En exclusiva en la emisión estelar de Telenoticias, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez.